Megan dice que necesitáis ayuda. Solo hago intervenciones mediante ecografía. Necesito que sujetes la sonda. El gel está frío, ¿vale? No se mueva. Acércame el tubo. Muy bien. ¿Va bien? Sí, más a la izquierda. Ahora inclínalo hacia abajo. Mucho mejor. De trece semanas. No se mueva. Vamos, intente no moverse. Apriéteme el brazo, pero no se mueva. Rele. Ya falta poco. Respire. Ahora fija la sonda para que pueda ver lo que hago. Eso. Arriba. Se ha desplazado el catéter. Todas las pacientes se mueven. Por eso lo hago de esta manera. Vamos con ello, Scotty. Vamos con ello, Scotty. Vamos con ello, Scotty. ¿A dónde narices va? ¿A dónde narices va? ¿A dónde narices va? Voces, ¿qué pasa? ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿A qué pasa? ¡Ah!